Hola amiguitos, ¿cómo están? Muy buenos días. Ya es viernes. Queremos ir hoy a una plaza que se llama La Isla. Está muy bonito y queremos caminar, queremos ir un rato a distraernos. Hoy me pinté los labios de rojo. Este es el color favorito. Me gusta este color. Así que ahora me lo pinté de este color. A lo mejor me han de ver un poquito extraña como vampiro. Pero me lo pinté de ese color. Marquito apenas se levantó, por eso está todo así como encamorrado. Son las nueve y media de la mañana. Anoche ya nos acostamos tarde porque estábamos editando un video. Estábamos editando un video y se tarda uno bastante tiempo. Entonces, pues vamos a ir a pasear un rato y les vamos a mostrar todas las cosas que hay. a los lugares para que si algún día ustedes quieren venir, conozcan la plaza de la isla. Y que se encargan de traer los viajes. Y que se encargan de traer los viajes. Y que se encargan de traer los viajes. En la parte de Trabajo. Lo que está aquí es cuando prenden las luces. miren qué bonito está la playa, el mar hermoso lugar, miren qué lindo estamos en unos edificios cerca de la plaza, las islas y miren en estos edificios me dice el señor que es un hospital para personas con cáncer pero miren qué bonito lugar vamos a bajar estas escaleras para llegar un poquito más hacia la playa pero miren aquí está como peligroso, me da miedo bueno es que no hemos pasado por aquí allá está el primer piso, allá abajo es el primer piso bueno es para todo el estacionamiento de los carros vamos mija vente está el estacionamiento miren, todo está el estacionamiento para los carros de abajo para venir aquí a la clínica y también me estaba diciendo el señor que también es aquí está el consulado canadiense aquí en estas oficinas se mueve porque son tablas, todo esto está hecho de tablas manden mi hijo no, miren qué lindo lugar estamos encantados de estar aquí recibiendo la frescura de las palmeras y todo del agua si da, si da vértigo da vértigo si de verdad que da vértigo, no es por otra cosa yo sé que mi hijo grita mucho pero es porque no salimos es que yo, a mí me da como mucho vértigo a mí también me da nervios, no crean que no si vinieran aquí, porque como estamos en el segundo piso como quien dice el estacionamiento lo hicieron subterráneo en el primer piso miren, ahí está el primer piso ahí está todo el estacionamiento pero al bajar aquí, ahorita estamos parados y hagan de cuenta que es pura tablita nada más son puras tablas, miren y pues al mirar abajo pues nos da miedo sentimos este yo siento un poquito de nervios me da nervios aparte se mueve lo bueno es que acá si se rompe acá podemos utilizar pura fibra bueno, este porque aquí hay muro pero allá no hay muro allá no hay pero está muy bonito el lugar, miren bien fresquecito ay, dan ganas de allá abajito ponerme unas ciguitas estar ahí comiendo pero no, no se puede es exclusivo del lugar aquí de los edificios nomás es para los que viven allá está una iguanita miren, ahí está una iguana qué lindas hay tres ¿dónde? hay otras aquí hay varias iguanas hay muchas iguanas lo malo es que acá si te metes y te pones al lado de las iguanas te pueden agarrar con su lengua ¿verdad? ¿verdad? miren, esta es la tienda de la Wishi no la sé pronunciar pero ahí está la tienda miren vamos a pasar porque no me quiero quedar con las ganas de ver alguna prenda y a ver cuánto cuesta solo vamos a ver hola, buenas buenas tardes ya salimos de la tienda de la Wishi pero no nos dejaron grabar obviamente y está todo muy bonito pero muy caro la verdad así que les voy a enseñar otro tipo de tenis que están aquí y estos sí los puedo grabar esta es la marca con la gala y tienen acceso a la gala Gracias por ver el video. 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 Ahorita son más o menos las 4 de la tarde. ¿A qué hora son hija? ¿Las 3? Las 2 de la tarde? Las 2 de la tarde. ¿Por persona cuesta mil pesos? No, por persona, ah sí, por persona costaba mil, pero si eras de Cancún te costaba 500 mil. La mitad de precios. La mitad de precios si vives aquí en Cancún, con credenciales de Cancún cobran la mitad. Aquí donde estamos aquí en Cancún, con credenciales de Cancún, con credenciales de Cancún cobran la mitad. Aquí en Cancún, con credenciales de Cancún, con credenciales de Cancún, con credenciales de Cancún cobran la mitad. Acabamos de platicar con un señor de seguridad porque le estábamos preguntando dónde queda la otra plaza, queda más adelantito allá. Pero nos está contando que aquí en Isla Dorada, la residencia de Isla Dorada, aquí es donde vive la esposa del comediante Paz Descanse, Chavo del Ocho, Doña Florinda Mesa. Es acá donde vive. Pero hasta atrás. Les voy a acercar un poquito para más o menos que vean. No se va a poder ver bien porque me estaban comentando que van a unir las dos plazas. La nueva plaza que es esta de acá, con la plaza a donde estábamos. Van a unir todo, van a poner un puente para que puedan tener acceso a las dos plazas. Ahorita vamos a caminar hacia allá a ver si alcanzamos. Vamos a ver más o menos cómo son los apartamentos donde, las casas apartamentos donde vive Doña Florinda. Aquí es donde les digo que están construyendo para hacer el puente. En la parte de allá arriba están haciendo todo el puente para unir las dos plazas. Y tengan acceso pues a la plaza de la isla número uno y la número dos. Y hacia el fondo, pues no se alcanza a ver nada, ¿verdad? Porque no dejan entrar, está todo restringido. Hacia el fondo es donde vive Doña Florinda Mesa, la esposa de En Paz Descanse del Chespirito Chavo del Ocho. Esta isla sí está más sola, está más sola esta isla, casi no hay personas, pero pues sí. Ahorita vamos a ir más para adentro a ver cómo está. Ahorita vamos a ir más o menos. Ahorita vamos a ir más o menos. ¿Qué es Marco? Es sintético, mira. ¿Es puro pasto sintético? Sí. No, no es real, pero... Vamos a ver cuánto cuesta el reyte para esta rueda. No se ve bien. No se ve muy bien porque pues está ahí aquí este... Esta cosa de plástico, dice que es un adorno que le da aquí a la plaza y vamos a ver cuánto cuesta allá abajo. Vamos a preguntar. Esta área es para que jueguen los perritos. Sí, ahí se mete la entrada de los perritos y aquí para que jueguen. Sí. Ahí está. Ah, mira mamá, ahí es reciclable. Está muy grande. Ay, se va a caer en la cabeza. Oh my God. Venimos a la farmacia a comprar un agua porque tenemos llenar placer. Bueno, 10 pesos. Y disculpe, ¿qué simboliza o por qué hacen estas subidas? Nosotros lo que hacemos es un ritual ceremonial totonaca dedicado al sol y a Tlaloc para pedirle permiso. Que nos mande la lluvia para la fertilidad de la tierra. Los cuatro hombres que ve son, significan los cuatro puntos cardinales o los cuatro elementos. Y ya cuando están volando, este, es la caída del agua. Y todo lo que ve nuestro vestimenta, por ejemplo, a las flores, es la fertilización ya de la tierra y todo eso. Lo blanco es la pureza. Lo rojo es la sangre. Todo lo que hacemos tiene un significado. Todo lo que traemos puesto, un significado tan enorme de la cultura totonaca. Esto es del estado de Veracruz, Papantla. Voladores de Papantla, Veracruz. Los voladores de Papantla. Papantla, Veracruz. Eso es. ¿Ya tienen año haciéndolo? Muchísimos años. Esto va de generación en generación ya casi. De hecho, la danza es milenaria, no es de ahorita. Nosotros seguimos simplemente el curso. La tradición es que nos gusta esto. Como totonacas, lo seguimos haciendo algunos, no todos. Bueno, vamos a disfrutar el vuelo. Sí, amor. Bueno, va a disfrutar del vuelo. ¡Bien. Gracias por ver el video. 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 Ya probé, me dieron una copita pequeñita de tequila de crema. Tequila de crema, ¿verdad? Está riquísimo, riquísimo. Lo que me gustó más aquí fue este. Lo que me gustó más aquí fue este. Está muy bonito aquí el museo. ¿Sí, no? ¿Sí, no? Sí, lo pueden poner mucho. Ese es el que me gustó. ¿Te gustó? ¿Te gustó? ¿Te gustó el caballito? ¿Qué? 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 Aquí estamos sentados. Aquí estamos sentados con Emiliano Zapata. ¿Qué? 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 Me da miedo. Es una estuata. 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 Vamos a ir allá arriba a ver qué hay. ¿Se puede subir? ¿Ves? Vamos a ver qué hay allá arriba. Vamos. Esta es una fábrica de chocolates y vamos a entrar. Miren los chocolates, qué ricos, grandototes. son todos los tipos de chocolates que hay ¡Hola! ¡Qué hermoso! ¡Es como... ¡Ay, qué bonito! ¡Mira! ¡Qué padre! Ya voy a salir por aquí Sí, está muy bonito y bien fresquecito tienen el aire prendido está bien bonito aquí para que pongamos a a cocinar los chocolates los pasteles y aquí despachamos miren aquí para despachar Mira, acá se puede Estos son los hornos grandotes para prenderle para cocinar el pan Y aquí huele a mucho a chocolate Ah, porque aquí están las cajas miren todas las cajas de chocolate huele muy rico a chocolate ¡Mira! ¡Mira! nos sentamos aquí un ratito a descansar ya nos vamos a ir amiguitos pero les queremos enseñar lo que compró este maría nada más compró una loción una fragancia nada más una solamente una y chiquita se llama a thousand witches ¿qué quiere decir? a thousand witches y huele muy rico así que nos despedimos de ustedes muchas gracias por todo su apoyo por todos los bonitos comentarios que nos dejan nos vemos en un siguiente video bye bye